vamos a ver todo lo que nos incluye el pack de esta remington g4 es un recortador de barba y corta pelos que nos trae bastantes cosas y muy interesantes muchas de ellas lo primero decir que es el cabezal muy resistente es un cabezal como veis negro y está hecho de grafito es muy resistente la máquina funciona realmente muy bien y tiene mucha potencia aquí vemos las cuchillas a ver si la cámara las coge no las coge como se mueven si se mueven con mucha fuerza tienen mucho poder de corte y la verdad que funcionan muy bien una cosa que me gusta mucho es lo que estoy haciendo un simple clic lo veis y ya se extraería el cabezal ahí estamos es muy sencillo hay máquinas incluso de esta misma marca que tienen un sistema un poco más complicado para cambiarlos pero este bueno una pasada se quita y se coge el otro cabezal a ver si me aclaro con una mano yo creo que sí y se pone en este caso le he puesto el accesorio d a ver si enfoco con la cámara ahí estamos este es para el corta pelos de la nariz vale y es muy sencillo de cambiar bueno tenemos luego las instrucciones el accesorio que hemos quitado el principal aquí para los laterales de la cabeza un accesorio de recorta barba para cortar el pelo el cargador decir importante la batería dura 60 minutos y necesitamos 10 horas de carga vale 10 horas de carga para 60 minutos de autonomía el producto lo podemos poner completamente bajo la ducha porque es resistente al agua y no hay ningún tipo de problema está fabricado en plástico por lo cual es muy muy ligero 110 y 120 gramos aproximadamente no recuerdo lo pesado pero siento en voy a poner una foto vale sobre 120 gramos y algo que siempre recomiendo siempre me gusta decir a las marcas que no cuesta demasiado y a nosotros a los clientes nos viene súper bien cuando nos vamos de viaje el poder poner dentro de la funda las cosas poner la funda dentro y poner todos los accesorios que necesitemos incluso para el propio almacenaje en casa vale la funda está muy bien acolcheada por dentro suave para no dañar el producto la verdad que no cuesta nada y nosotros lo agradecemos muchísimo una máquina la verdad que está muy bien la calidad relación calidad precio muy bien conseguido y un producto muy recomendable recortador de barba y corta pelos de remington recomendable sin duda